Esta lección mostrará cómo usar Desmos, para graficar dos funciones en el mismo plano de coordenadas, ajustar la ventana y determinar cualquier punto de intersección. Recuerde, los puntos de intersección representarían las soluciones al sistema. Y el primer ejemplo que se nos dio, y es igual a 5x menos 11, y es igual a 3x más 3. Vayamos a desmos.com y haga clic en comenzar a graficar. Ingresamos las ecuaciones a la izquierda en la celda 1, ingresamos y es igual a 5x menos 11, presione Enter o haga clic en la celda 2. E ingrese y es igual a 3x más 3. Observe automáticamente que aparecen los gráficos, en el plano de coordenadas a la derecha. Sin embargo, tenemos que ajustar la ventana para determinar el punto de intersección. Hay un par de formas de hacer esto, una forma de ajustar la ventana manualmente, haciendo clic en la llave en la esquina superior derecha, y solo viendo en el intervalo los ejes X y Y, aquí hacia abajo. O si hacemos clic fuera de esta ventana, podemos intentar alejarnos haciendo clic en el botón menos aquí a la derecha. Intentemos alejarnos. Note ahora que podemos ver el punto de intersección aquí, para poder usar esta ventana. Ahora ajustemos la ventana manualmente, para obtener una mejor vista. Cambiemos el intervalo para el eje X de digamos negativo 5 a 10, y el eje Y es de digamos negativo 5 a 40. Para hacer esto, hacemos clic en la llave inglesa, bajamos al eje X, ingresamos 5 negativos tab 10, bajamos al eje Y, ingresamos 5 negativos tab 40. Haga clic fuera de esta ventana. Y ahora tenemos una buena vista de los gráficos, así como del punto de intersección. También podemos reposicionar el gráfico haciendo clic y manteniendo presionado, y arrastrando el gráfico a una nueva posición. Para encontrar el punto de intersección, primero hacemos clic en el punto de intersección una vez, y luego una segunda vez, y aparece el par ordenado. 7 comunes 24 es el punto de intersección. Avancemos y grabemos esto. Esto también indica si este es un sistema de ecuaciones, X es igual a 7E, Y es igual a 24 es la solución. Veamos nuestro segundo ejemplo donde tenemos, dos ecuaciones cuadráticas o funciones cuadráticas. Una vez más, comenzamos ingresando las ecuaciones en desmos, volviendo a desmos, despejemos la celda 1 e ingrese, Y es igual a 0.25 paréntesis abierto X menos 3, cierre paréntesis, aumente la potencia de 2 desde el teclado presioné Shift más 6 y luego 2, o puedes hacer el exponente de 2, haciendo clic en el teclado desmos y haciendo clic en A al cuadrado. Avancemos y cerremos esto, menos 5, borremos la segunda ecuación e ingrese, Y es igual a 1 negativo dividido por 10, flecha derecha X al cuadrado, más 2. Observe como no podemos ver ambas gráficas en el plano de coordenadas. Avancemos y reposicionemos esto haciendo clic en mantener presionado y arrastrando el gráfico. Ajustemos también el eje Y manualmente, cambiemos el I min a negativo 10, y el I max a digamos 15. Haga clic en la llave inglesa. Baje al eje Y, resalte el mínimo. Ingrese negativo 10 tab positivo 15. Haga clic fuera de esta ventana, y tenemos una mejor ventana de visualización. Vamos a determinar los puntos de intersección. Primero, haga clic en uno de los gráficos, y luego haga clic en el punto de intersección. Observe como tenemos aproximaciones para los pares de orden, mejor a tres decimales. Avancemos y grabemos esto. Un punto de intersección es aproximadamente, negativo 2.119, 1.551. Y el segundo punto de intersección es aproximadamente 6.405, negativo 2.102. De nuevo, estas serían las soluciones aproximadas. Al sistema de ecuaciones. Espero que hayas encontrado esto útil.